Música Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en un nuevo video de Minecraft Con Tidenca, hola Tira que tal estas Hola estoy muy bien, gracias Y tu Yo estoy muy bien, bueno mirad 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 lo que tengo por aquí Aquí, oh Dios mio Yo creía que no se iba a ver del todo, digo bueno Igual ahí la gente se puede imaginar pero es que se ve demasiado Descarado, el que se ve demasiado descarado Bueno chicos como veis Hemos reforzado muchísimo El escenario de batalla en el capítulo de hoy Porque hoy va a haber un combate Bastante explosivo, en principio Será combate de armadura De Ender Dragon contra Contra armadura Contra armadura de TNT Que puede explotar toda vez aquí Y demás de explosiones muy chungas Ojalá me toque la TNT Creo que al que le toque la armadura de TNT va a ganar Yo ya lo digo, vale directamente Creo que va a ganar el que le toque la armadura de TNT Pero también pues dependerá de como juegue El que tenga la armadura de TNT Que por cierto la armadura de TNT no vuela Lo hemos nerfeado para que no pueda volar Obviamente Pero es que tiene algunos encantamientos Y una maldición Bueno la maldición es simplemente No puede quitarse la armadura con otra mano Pero bueno en fin Es una maldición también En fin Vamos a darle gallita Le doy yo primero Y no No Bien, bien, bien TNT 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 Bien, 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 bien Chicos Me ha tocado La armadura de dragón La cual ahora ya ni siquiera Me la puedo volver a quitar Porque tiene La maldición del ligamiento Me encanta Estoy super sexy Lo bueno Es que puedo aguantar Puedo aguantar Una caída Al suelo Con esta armadura Vale Como tiene caído de pluma Y protección contra el fuego ¿Quieres probarlo? No, no, no A uno, a uno Que tenemos que comer las cosas Es más Si explotas Tira Que sea Que sea por aquí Vale No te acercas a estas cosas Porque si no Se rompen las máquinas Y tenemos que volver a empezar Vale, venga Así que cuidado Que la explosión No coja las máquinas Porque además La explosión es muy grande ¿Vale? De acuerdo Pues ¿Tú ya la daba la espada? Sí Tengo un mechero Yo soy Pura el fuego Bueno ¡No! ¡Un tulipán, tío! Yo soy muy al tulipán También Venga, va Tengo una poción de fuerza Ahí por lo menos Puedo pegar algo Puedo pegar algo Bien, bien, bien Y aquí el mob Es un invocador Y a ver ¿Qué le sale a tina? Un chulker Un chulker Vale, venga, va Entonces Chulker Para hacer que El competidor Vuele ¿Vale? Para que caiga Y tenga daño por caída Obviamente A mí me va a hacer menos daño Porque tengo también Esta caída de pluma Tengo el invocador Tengo la potencia de fuerza Y un tulipán No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno Lo voy a intentar Porque la explosión de tina Es muy, muy chunga ¿Eh? Tina ¿Estás preparada? I'm ready to fight Ok, pues 3, 2, 1 Ya Ya Vale Oh no No Ahí va a ser el invocador Poción de cuerda Y no Que mira por mí Mira por mí Mira por mí esta cosa Ok, ok, ok No pasa nada No pasa nada Que venga por mí Que venga por mí Ay, que venga por mí Oh Dios Me la comí Y ahí va No No Tira Sí Está quitado la bar Lo hemos conseguido Chicos Tira no ha explotado En ningún momento No ha utilizado Esa explosión De su armadura Ah, pero no da un problema Ahora viene otra Otra lucha Un momento que Tenemos que quitar aquí Los mobs de esto Que tenemos aquí Y ahora volvemos ¿De acuerdo chicos? Ya hemos vuelto Sigo teniendo ¿Tú me ves las partículas De fuera todavía Tina? No Bueno, es que yo las partículas Tengo quitadas Así que me doy Vale, yo sí me las veo Pero no hay No hay efecto de fuerza ¿Vale chicos? No, me da un poñetazo Es un bug que tienes Porque y ya está A ver, ten cuidado Ah, no, no No te hago nada, ¿verdad? Bueno, pues dale de alarma A ver que es lo que te sale Primero Tina Ah, se te toca a ti ahora Que antes lo he dicho Ah, vale Pues, oh Totem de la inmortalidad Tío, que sustento Sí Lo que pasa es que Claro, a ver que te sale a ti Un arco No A ver que hago Un totem de la inmortalidad Contra un arco Y ya no puedo utilizar Poción de fuerza Porque ya no hay Poción de fuerza Pero bueno Tengo de regeneración Y a ver No, poción de salto Y aquí Me toca a mi malo Lo has dado tú Dos veces Primero Da igual Lo mismo Si es al azar Bueno, pues tengo Un vindicator Bueno, en fin Creo que lo tengo chungo Pero al menos En supervivencia Lo tengo bien ¿Vale? Así que vamos a ver Si en supervivencia Puedes salirme bien la cosa ¿Estás preparada, Tina? Sí, estoy preparada Ok, pues Tres Dos Uno Ya Vamos Tiene potencia Ay, no Ahí va Ahí va No, que irá por mí ¡Ay, irá por mí! ¡No! Vale, vale, vale Ok, ok Tira, no para de dispararme Tira, no para de dispararme ¡Oh! Madre mía ¡No! ¡Oh, Dios mío! Menos mal que hemos reportado El campo de batalla Si no, ya lo hubiera liado A ver, a ver Cuidado 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 ¡Eh! ¡No! ¡Dios! ¡Ah! ¡Sí! ¡Woohoo! ¿Qué? ¿Qué es lo peor? Que no hemos servido para nada Tanto de tener inmortalidad Porque no lo tenía puesto en la mano ¡Woohoo! ¡He ganado! Sí, uno a uno, mano ¡Te has cargado las máquinas! ¡Tira! Me lo he cargado todo ¡Lo has cargado! Te dije que no he utilizado Ahí cerca Me lo he utilizado cerca Me he puesto aquí en medio Ok, chicos Tercera ronda Vamos uno a uno Y aquí sería todo O no Porque también después Depende también Si alguno quiere hacer Pues en el doble o nada ¿No? Así que Tira Venga, dale tú primero A ver qué es lo que te sale de arma Le ha salido ¡Nah! ¡Bien! ¡Una carne de creeper! ¡Tío! Entonces así explotará O algo con otra cosa Pero bueno Tú si quieres Pruébalo, ¿vale? A mí un escudo ¡Wow! ¡Manuel amazing! Tampoco tengo mucha ventaja Que por ejemplo Tengo aquí el efecto de regeneración Pero tampoco tengo efecto de regeneración ¿Vale? Después Me sale una poción de veneno ¡No! ¡Yo un guardián! ¡Veneno! ¡Veneno! Y de debilidad Yo, o sea que Ok Pues Entre veneno y debilidad Tampoco podemos hacer mucho Y después tengo un lepisma de mob Y tú tenías Un guardián Un guardián Bueno A ver qué te sale la cosa, chicos ¿Estás preparado, Tina? I'm ready Venga, va ¡Venga, va! 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 Todo nada, Manu Todo nada Así no puedo abusar, sí, sí, todo nada Tú no te preocupes que yo no diré No, es que no, no, no Yo lo digo, venga, todo nada, sin problema Pero ahora hay que comer Ponte otra armadura del creativo Venga, va Ponte otra armadura del creativo y yo mientras tanto Voy cogiendo pues O la espada de hierro, o la de diamante O un hacha, sea como sea, vamos a estar muy volados ¿Vale, tira? Vale, bueno, voy a poner El ténere porque no El hacha de diamante, después La poción de invisibilidad Y por último, la bruja Ok, te toca a ti, tira Que me ponga la armadura Se me ha roto enterita, tío Se te ha roto completa, ¿no? Sí, vale Venga, va No Bueno, pues habrá que usar con H de diamante contra la espada de diamante A ver qué tal sale Rapidez Y un wither Un wither Bueno, a ver cómo sale la cosa, chicos Ya sabéis, ¿eh? ¿Estás preparada, tira? Ay, sí, sí, preparada Pues todo o nada Tres, dos, uno Ya Vamos Ahí va la brujita Y Ay, tío Vamos, vamos No, que macho pupi, que macho pupi Espera por mí Ahora va la bruja Y me voy a ir a por ti ¿Qué? ¿Te viene a ver el parkour? ¿Viene a probar suerte el parkour? Sí Venga, ven, ven Ven aquí, ven Uy, uy, uy No Debería haber explotado, tío Debería haber explotado Lo he conseguido, chicos Le he mentido También en el todo Nada Debería haber explotado Kaji Debería haber explotado Dios En fin, tira Con esto, por fin Puedo, claramente he ganado yo en un capítulo Porque los últimos capítulos te he ganado yo Los dos últimos, pero con el todo o nada Pero sin embargo en las rondas iniciales Me habías ganado tú Igual que en las rondas iniciales te había ganado yo En los capítulos anteriores y después ganaste tú El todo o nada, bueno, en fin La cosa es que esto es una clara victoria para mí Por fin, ya los suscriptores no pueden decirme tramposo Y chicos, esperamos Recordad que siempre es un poco Que no pasa nada, ¿vale? Es ganar o perder Lo mismo, porque al final La finalidad es que vosotros vivítais y ya, ¿vale? Así que chicos, esperamos que os haya Molado muchísimo este vídeo, si os podéis pulsar Like y favoritos, y nos vemos en el siguiente ¡Venga, esperadme ya! ¡Nos vemos en el siguiente Vídeo! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete!